¡Ey! ¡Ey! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡No estamos pichando solos! ¡Vamos a llevar la mano! ¡Unos saltos de mano! ¡Dágame! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay Dani! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¡Dágame! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale que nos dé vuelta! ¡Rami! ¡Ravín! ¡Ravi ellos! ¡Hacera 6a6! ¡Vamos, chicas! ¡Bien! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡No sabe quién! ¡Vamos! 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 ¡Narga, ¡Larga! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Quintos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!